Esta reunión es para presentar al personal administrativo de la universidad y a las autoridades el funcionamiento, la socialización del programa de inglés a partir del semestre de septiembre de 2018, febrero de 2019 de la Escuela San Gregorio School of Languages, quien tendrá a cargo el programa de inglés de los estudiantes que empiezan en el primer semestre y también de la carrera de odontología de los niveles cuarto, quinto y sexto semestre. Esta empresa que se ha creado y se ha generado puede tener similares condiciones con otras empresas, otras compañías o con otras organizaciones que existen fuera de las universidades que ofertan en inglés. Pero qué mejor que la propia universidad tenga esta empresa y pueda enseñar el inglés. Los niveles desde el NBC son siete niveles y es un requisito del gobierno para que los estudiantes puedan cursar las suficientes horas de inglés, que son 672 horas, y puedan tener su suficiencia en el nivel B2, que es del marco común europeo de referencia para las lenguas, requisito indispensable que es solicitado por el Consejo de Educación Superior a través de su reglamento de régimen académico, como un requisito para poder entrar al último semestre de la carrera. Nosotros estamos como universidad dando cumplimiento a lo requerido por el gobierno que indica que como una institución de educación superior tenemos que dar la capacitación y la formación necesaria para que el estudiante alcance su suficiencia en el nivel B2, y así tener estudiantes que tengan el dominio del idioma inglés es que les va a permitir obtener y acceder a becas, a unas investigaciones de gran contenido y calidad, porque en el idioma inglés las investigaciones están actualizadas, y asimismo mayores oportunidades para poder ubicarse dentro del campo laboral con mayor éxito y mejor remuneración. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!